en la zona de Tupungato, hay probabilidades, tal como lo ha anunciado el Servicio Meteorológico Nacional, para la tarde-noche, para la tarde-noche, dentro de un ratito. Veremos qué sucede con el dictado de clases a partir de un rato más. Bueno, y vamos a recordar que hay alerta amarilla por el tema del sonda, las probabilidades de que baje al llano hoy y mañana, sobre todo mañana. El pronóstico indica que se podrían sentir las ráfagas en la precordillera y en algunas zonas del Gran Mendoza, pero mañana es el día en que podría impactar con mayor precisión este fenómeno. Consultamos a la gente de la Dirección General de Escuelas, dijo hasta ahora todo normal, no hay ningún aviso para la provincia de Mendoza. Las probabilidades de que el sonda baje mañana al llano son del 92%, esto ya sería cerca de esta misma hora, cerca del mediodía, esto se ha informado a través del programa regional meteorológico del CONICET. Bueno, hoy se mantendría en precordillera, tal como lo contaba Valle de Gendarmería, y mañana hay grandes posibilidades de que baje al llano, según han indicado desde él y Aniglia. A prepararse por lo que puede pasar, está comenzando Neviscar en alta montaña, el Paso Chile podría cerrar en las próximas horas y continúa el mal tiempo. Por ahora, abierto para todo tipo de vehículos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!